¿Sabías que la hacha suena? 2000 HES Con el Cáceres Como el Cáceres Petit negros unidos son 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 Cáceres El partido un poco que se esperaba, un partido bastante duro Contra un equipo bastante físico Yo creo que es el mejor equipo en defensa de la competición Y bueno, los tres primeros cuartos han sido bastante igualados Y bueno, al final hemos conseguido romper el partido en el último cuarto Con el acierto en el tiro exterior Y bueno, y con la intensidad que hemos puesto atrás en defensa ¿Habéis bloqueado en el segundo cuarto? Sí, el segundo cuarto yo creo que ha sido el peor que hemos jugado En el primero yo creo que sinceramente hemos estado bastante bien El tercero creo que ha sido el más igualado Y bueno, el último cuarto como he dicho antes Pues yo creo que ha sido el mejor Con mucho acierto en el tiro Y bueno, como he dicho en defensa pues bastante bien ¿Y de cara al siguiente partido cómo estáis? Bueno pues estamos con confianza, ¿no? Yo creo que tenemos que seguir un poco en la misma línea Estar bastante concentrado atrás y jugar con orden en el aspecto ofensivo Y yo creo que si jugamos como hoy pues tendremos bastantes opciones de ganar el sábado en Guadalajara ¿Cómo ves a Guadalajara? Bueno pues un equipo como he dicho bastante agresivo, bastante duro Muy intenso en defensa Con un gran entrenador en el punto de vista Y bueno, es un partido bastante largo, bastante largo, bastante intenso Y que se decide hasta el final, ¿no? Yo creo que tenemos que jugar con la misma intensidad los 40 minutos Y al final conseguiremos la victoria el sábado Además de la victoria, te vas con un trofeo en casa Sí, aquí tengo el trofeo que me ha entregado la afición de Cáceres, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que bastante contento Es un orgullo que todos los aficionados pues hayan entregado el trofeo Y bueno, también quiero aquí hacer una mención especial Hacia, bueno, un poco las dominias de Enrique Sanz Y bueno, hacia especialmente su mujer y sus hijos, ¿no? Que yo creo que, bueno, están pasando mal Y aquí estamos todos para lo que necesiten